Muy bien, en este vídeo vamos a analizar un poquito una de las características que tiene el ELISA, que es algo que a lo mejor no se entiende bien. Vamos a ver, en el ELISA lo que al final se va a construir, como hicimos en las prácticas, es una gráfica parecida a esta, en donde el ELISA realmente solamente es cuantitativo en un rango muy pequeño de concentraciones. Esto varía en la afinidad de los anticuerpos que se utiliza en el ELISA, es muy variable. Por ejemplo, en este experimento, ¿en qué parte podemos ser cuantitativa? Pues solamente en una franja pequeñita, que va aproximadamente, a grosso modo, entre 10 y 100 microgramos mililitros. Si yo tengo una concentración menor del antígeno, me da un rango de absorciones de alrededor de 0.07, que es el fondo. Bueno, de la detección, realmente no me sirve. Y luego, por encima de 100 microgramos, también, las determinaciones son siempre las mismas, pues aproximadamente 1,2, 1,3, y no es cuantitativo. Por eso, si yo tengo una lectura aproximadamente de 0.07, pues yo digo que su concentración será menor de aproximadamente 10 microgramos mililitros, y si tengo una lectura, pues por ejemplo, de 1,3, pues lo único que puedo decir es que es mayor de 100 microgramos. No sé si va a ser 200 o 2.000, da igual porque veo lo mismo. Luego, por tanto, este es un rango de concentraciones. Por eso, las muestras normalmente se diluyen, y de hecho, en el ensayo que hicimos para detectar IGA, lo diluíamos casi mil veces. Es decir, que ese, o el suero, para detectar IGA, también se diluye una enorme cantidad de veces, porque tienes que conseguir encontrar una, que tu muestra está en unas concentraciones adecuadas. Por ejemplo, en este caso, bueno, pues es un problema en que dice en la gráfica superior, se muestra la gráfica, que permite la determinación de la concentración de insulina en la sangre de un paciente. En la sangre de un paciente se diluye 1 o 2 en la realización del ensayo. No se diluye mucho, pero bueno, es simplemente una muestra, no tiene por qué ser datos reales. Muy bien, entonces, esto es la curva patrón. La curva patrón se hace con una muestra de insulina, que yo voy poniendo, pues 100 nanogramos, un nanogramo en los diferentes puntos que hay aquí, y se construye una curva. Luego yo pongo la sangre del paciente de 1 o 2, y me da, y entonces me da una lectura de 0,5. Todas las cuatro respuestas siempre se hacen, son relacionadas a la misma situación, en la que la absorción que yo hago de la muestra del pocillo es 0,5. Si hago una extrapolación, imaginando que la recta más o menos irá por aquí, pues vamos a ponerla aquí, pues sale aproximadamente 3,5. 3,5 sería el rango que nosotros determinaríamos, sería 3,5 microgramos mililitro. Pero claro, eso es 3,5 en el pocillo, como lo hemos diluido 10 veces, quiere decir que en el suelo estaba dos veces más, dos veces más concentrado. Sería aproximadamente, perdón, no es 3,5, aquí son 35. Disculpadme, está mal, es 35, luego por tanto sería 70 a microgramos mililitro. Y en realidad está mal, ahora que me estoy fijando, esta gráfica está mal, porque realmente, de hecho lo voy a poner, son 70, debería poner 70. 70 nanogramos partido por mililitro para que fuera real. Porque fijaros que, en este caso, aquí son 10, esto es 20, esto es 30, esto es 35. No es 3,5, 3,5 estaría aquí, ha sido un error. Pero bueno, el punto clave es que aquí, en esta parte, se puede determinar perfectamente, porque la absorción, la lectura de la absorción, el valor, está en el rango en donde se ajusta una recta y en donde se puede medir. Fuera de este rango, no se puede medir. Esto es lo que viene en otro ejemplo de este sistema que vamos a ver, que está en la página 5. Ahora mismo llegamos a ella. Muy bien, esta es otra manera en la que yo puedo intentar hacer un test sobre ELISA, que no podéis dibujarlo, siempre tengo que hacer algo y lo ponemos. Dice, la curva patrón de un ELISA, en el que termina la concentración de hormona de crecimiento, GH, se corresponde con la siguiente tabla. Y entonces tenemos una curva patrón en que cuando he puesto 0,1 nanogramos mililitro, pues tiene una lectura de 0,05, cuando tengo 0,5 tiene una lectura de 0,06, cuando hay 2,5 nanogramos una lectura de 0,2, cuando pongo 12,5 nanogramos una lectura de 0,6, cuando pongo 100 nanogramos una lectura de 1,2, cuando pongo 400 una lectura de 1,3 y cuando pongo 2,000 una lectura de 1,35. Evidentemente en el examen vosotros no vais a poder construir la gráfica, porque no tenéis papel milimetrado ni nada, pero a ojo, se ve que hay dos límites. Es decir, hay una zona donde, aunque haya una gran dilución de la muestra, que aquí está 5 veces más concentrada, pues la lectura de absorción es casi lo mismo. Luego aumenta, aumenta, conforme va aumentando la concentración, hasta llegar a un tope y en ese momento ya llega a la síntota superior. Luego, por tanto, lo que aquí nos planteamos es que la parte que es cuantitativa son absorciones que estarían entre 0,06 y 1,2, que se ajustarían a concentraciones entre 0,0.5, que corresponderían, como viene aquí, lecturas entre 0,06 y 1,2, y concentraciones entre 0,5 nanogramos mililitro y 100 nanogramos mililitro. Muy bien, aquí lo que se plantea, como aparece aquí, es que hacemos una dilución 1,10 del suelo. Entonces tenemos que tener en cuenta que la lectura que yo tenga en el pocillo es la que ha sido una dilución 1,10, luego, por tanto, en el suelo estar 10 veces más concentrada. Muy bien, y entonces hay varias preguntas. En la primera pregunta se plantea una lectura que está por debajo del umbral, digamos, del límite, está en la síntota inferior. Luego, por tanto, yo no puedo decir que es cuantitativo, no puede ser cuantitativo, no puedo decir exactamente cuál es. Ahora bien, lo que sí que puedo decir es, desde luego, si yo tengo una lectura de 0,05, no voy a tener 400 nanogramos mililitro, porque daría una lectura muy alta. Luego, por tanto, lo que yo puedo decir es que es menor de una cantidad. Por ejemplo, será menor de 0,05 nanogramos mililitro. Ahora bien, como está 10 veces más concentrado en suelo, pues será concentración de GH, será inferior a 5 nanogramos mililitro. Será 0,5 por 10, 5. Será inferior a 5 nanogramos mililitro. No puedo saber si es 1, 0,5, 0,0 o 0. No tengo ni idea. Solo puedo decir que es de 5. Si tengo una absorción de 0,6, pues bueno, como suponemos que esto está en la recta, pues saldría 12,5 nanogramos multiplicado por 100, 125 nanogramos. ¿Qué pasa si tengo una lectura de 1,35? Pues no debéis decir, como es 1,35, son 2,000 nanogramos mililitro. Porque en esta parte, a lo mejor, aquí podría haber dado 1,26. Está en la asíntota y es el error experimental. Es lo máximo que puede determinarse. Luego, por tanto, lo que tenemos que decir es que, igual que aquí hemos dicho, que era inferior a 0,5, aquí 1,35, lo más que podemos decir es que es superior a 100 nanogramos mililitro en la muestra, es decir, superior a un microgramo mililitro en el paciente. Y entonces, como veis aquí, la adecuada es la que es superior a un microgramo mililitro. Porque es lo que resulta de multiplicar por 10, 100 nanogramos mililitro. Muy bien. Y con esto es la última parte que vamos a ver de este vídeo de Elisa. Ahora vamos a ver otros vídeos.